Otra vez dondozo, tío, otra vez dondozo Buen marketing me convertiste Se nos da bien eso, ¿no? Se nos da bien eso Me alegro, me alegro que os convenciera ¿Cuál es el código del equipo? Lo tenéis en el fijado Es Hidreigon de fuego el mío ¿Por qué subes alter a cero en el Rotom? Bueno, te pueden pegar con planta Entonces el de acero va bien No te pegan con tierra Solo te pegan con fuego Noscarada, Lit Rotom también Esquelydir y Alavag Hidreigon o Garchon Cantum me está gustando así En plan, puede que haya mejores movimientos Como Recover a lo mejor Pero, o Helping Hand Y por el coach al profe Cuando el perro de Hiki Le traicionó por montar muebles Ah, hostia, no sabía que venías del profe, tío No sabía que venías del profe Qué grande, qué grande J. Barreno ¿Qué Pokémon de fuego consideras que es el mejor para WGC? Piroar me parece un Pokémon muy Underrated, tío Os lo digo completamente en serio Piroar me parece muy bueno Con Alarido, Protección Fuego Fatuo y Onda Iña Es más rápido que Garchon Y es counter directo de Goldengo Me parece súper bueno ¿Qué te parece el equipo de Necro? Está bien A día 7 de diciembre está bien No lo va a usar en un futuro Pero está bien Te has querido reír A ver, mandale clip de esto A ver qué dice Piroar el Ente y de Hacendado Literal, eh Va a tirar el Pinto a Fin, ¿no? Ah, me tira Fuego Fatuo Qué putado Le he ayudado yo con el equipito, eh Que está jugando Por cierto Voy, pero no sé si lo leerá No pasa nada Si no lo lee ¿Qué es lo que jugarías a Piroar? Más rápido que Garchon, mínimo Nada, sí Ha dicho hoy que va a hacer cambios para mañana Sí, ya me ha estado comentando un poco ¿Por qué le pones los Pokémon con nombre chino? Pero tú has visto mis ojos Tú ves mis ojos Tú ves mis ojos y qué interpretas Yo no veo a una persona española No veo a una persona española Pero Willy Pero Willy ¿Pero es porque eres catalán? ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Eso qué tiene que ver? Dentro de ser catalán Mis rasgos faciales No sé si se indican lo mismo Exacto, exacto Los nombres están en catalán, eh Exacto Lo aguanta, lol Vale, Puyo nociva y... Es que... A ver, a ver, a ver Me puede quemar, eh Espera, espera Voy a cambiar a este Y chispazo Ah, qué mal turno, tío Qué mal turno, tío Me va a quemar Muy mal turno, macho Voy a tirar chispazo y cambio Pero es que me va a quemar Ahí está ¿Japonés no eres? Desde luego yo creo que es paranoia tuya Son rasos... A ver Sé que soy español, japonés Estoy troleando Lo único que me han llamado Willyrex Me han llamado Werelip Me han llamado Subnormal Me han llamado bastantes cosas En esta vida, eh Pikachu Feo Bobo Sí, soy española ¿Qué quieres que te gane? Pareces el hijo de Mixwell Y Werelip Yo iría de Werelip Y Willyrex Werelip de Hacendado Be like Eso también Eso también lo compro Porque soy más feo que Werelip La verdad ¿Eres familiar de Werelip? No, no, no Tengo 12 hermanos O 13 hermanos Exacto Lo que pediste Sí, sí, sí Literal el meme Literal el meme Lo que pides en Aliexpress Versus lo que te llega Exacto Exacto, exacto Al menos no eres andaluz Como Werelip Un claro improve ¿Qué opináis acerca de eso? ¿Creéis que sé hablar Español? ¿O lo intento? Yo creo que tengo dislexia En plan A ver, no de verdad Eh, sorry si hay alguien Que tiene dislexia, por cierto Pero tampoco creo que Hable también español ¿Sabes? En plan No sé En algún momento A lo mejor Te suelto En lugar de decir ¿Cómo sería? No me sale ahora La palabra Tremolar Por ejemplo Tremolar es una palabra catalana Que ahora no me sale En español ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Temblar Exacto Temblar ¿Ves? Pues Eso Es algo que un catalán A veces fallo Por ejemplo O Un catalán como yo Fallo ¿Hablas mucho catalán? No, no Hablo con mi padre Y ya está La verdad No hablo con casi nadie En catalán De hecho De hecho Ni en el gimnasio Hablo catalán Es muy raro La mayoría Habla en castellano Perdí Perdí Porque el roto Me está muy tocado Que no uso Tinder Gente Que no uso Tinder De verdad Se ha acabado La racha de Tinder Se acabó Os lo juro Estoy centrado A mí Hablame al oído Cuando quieras Sean Rocky Ya no Te lo juro Jaime Estoy centrado Ah tío ¿Centrado? ¿Tienes novia? No No tengo novia Pero cuando viajamos A Londres Lo usaba Bueno a ver Londres lo usé ¿Qué pasa tío? En agosto En Londres Sabo de viaje ¿Por qué no lo voy a usar? Oh No sabe que canto Traspasa sustituto No sabe que canto Traspasa sustituto No lo sabe Nah, nah, nah De locos De locos Mírate esto Mírate esto Gente Observad la hostia Vale Ahora le debería romper El sub Observad Mirad la hostia De Hex Y así Señores Señores Se deletea Don Dozo Hostia 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 Tío Canto Básicamente Como funciona Es un movimiento De sonido ¿Vale? Los movimientos De sonido Traspasan sustituto Alarido Canto Bozarrón Bueno Bozarrón ¿Traspasa sustituto? No, no, no Me he confundido Ahora no recuerdo Creo que sí Traspasa Sí, sí, sí Lo había dicho bien Bueno Dejadme un segundito ¿Vale? Que pienso O sea No he ganado todavía El game Protect, protect Por cierto Haced clip Porque eso se va a TikTok O sea 100% Ese clip Va a TikTok Hola, lo dorsa Hola, TikTok ¿Se puede hacer clip Sin bot publicado? Creo que sí Bueno Te lo publico el bot Te lo publico Vale Garra dragón Y voy a tirar el tera De planta Y voy a tirar infortunio Sí, tiro infortunio Al Tatsugiri La habilidad del cocodrilo Por cierto Es ignorante ¿Vale? Por eso le he matado Ignorante Una web Es la misma habilidad Del dondozo Es la misma Exactamente la misma Por eso yo Yo le he matado Si no No lo hubiera matado Buah, que bien Clothside Que va, que va Que hace ignorante Ignora Los stats del rival Oye Alex Si haces un video Tipo bibliografía Contando como Me encontraste en Compete y tu amor Por Pokémon en general Además tus logros Estaría guapo Tío Pero eso tendría que ser Un video rollo Resumiendo mi carrera Eso lo quiero hacer Pero cuando me retire Subtitulado por Jnkoil